Se está llegando al punto final, tío. Ah, sí. Ya casi vamos dentro. Final va a llegar si se calla, ahí te digo. Ah, sí. O sea, son mentiras, tío. Ah, no. Con cuidado. Nosotros somos muy bullistas, bromistas. Eso. Ay, Dios mío. Esto es cortina, ¿verdad? Ajá. Puro rojo. Puro rojo, color de la sangre. Sí. Ajá. El color que corren mis penas. ¿Cómo? Es que esa no es la misma tela. Ah, ¿y si se hubiera puesto eso abajo? Sí, ese es un trozo más. ¿Cuál? Un trozo más, esa. Pero por acá. Sí, si hubiera quedado, pero hubiera sido una blanca abajo. Rojo. Para amarrarla de aquí y falarla así. Es blanca la detrás. Y ponerla de rojo. Y ponerla de rojo encima de la blanca. Así como estaba enseñando ahorita. Ajá. Y ponerla ya así, ¿ves? ¿Cómo que sea? Por encima. Un rojo y un blanco. No, tiene que ser dos rojas y una blanca. Y una blanca, sí. Ajá. Porque si con una no puede... Y estuviera partido la mitad y si la jaló para acá. Pero no hay, ¿por qué se leyeron esa, ve? Pero ese no está bueno. Pero bien, espere hermano. Ahí mano sabe hacer bonito. Sí, voy a bien salir. Ah, por ahí se va a salir. Bien, salió. Esto es lo que yo hice. Otro, estilo. Vamos a poner las vejigas. Bueno, y el chorizón ya estaba hecho, va. Y ya está hecho el chorizo. Chorizo tu mandado, mijo. Es el chorizo. Faltan como cuatro chibolas. Sí. Ah, de cuatro. Tiene un chorizo de blanco, sí. Y otro de rojo, sí. Ah, sí, para poder... A ver, para que quede, diga que va a matarla. Pero si no, si es clara, me pongo. La voy a llevar a la cama, así no se... Ah, vaya. Y aquí hay unas manos. Sí, solo hay de amargar. Es como de enyeril, su mamá. Y la yere, que va a levantarse. Se levantó, estaba durmiendo. Hola, mami. Salude, pe. ¿Tiene sueño, pa? ¿Tiene sueño? ¿Y ese tío no tiene sueño? No. No. Bueno, está bien, está bien, entonces. Y... ¿Pasa que al calentario no tira? ¿Ya no? ¿Te esfuerzo mucho? ¿No? 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 Al final, ¿verdad? Sí. Un toquecito. Un toquecito, patillo. Un toquecito. Yo creo que se está arruinando. Sí. No lo escuchas, mami. Ay, manuela. ¿Eh? Mal. Vamos a ir. ¿Pero vas a querer más? Ahí, ahorita lo voy a arruinar. ¿Ves? Ahí está. Y eso. Y aquí está la Ilse. Hola, mami. Salude. Hola, mami. Eso. Eso. ¿Verdad que está quedando bonito, ah? Este es mi cumpleaños. ¿Cumpleaños de quién es? De la tía Paola. Ah, de la tía Paola. Es que la ayer ni escuchó, ah. ¿Cumpleaños de quién es? Paola. De la tía Paola. De la tía Paola. Ay, ay, ay. Vamos, güey. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Deja la puerta, mire. Ay, ese es el palo. No, no. Ahí está la puerta. ¿Estás a mí? Ah, cuidado con la cuquita. Ahí está. Hoy sí. Ya está ahí. Sí, ya paola. Bueno, entonces vamos a continuar. Rato cuando vamos avanzado, ¿va? Así es. Va, entonces ya continuamos. Así es. Pues está más que listo, te digo. Sí. Ajá. Ya está más que derecho. ¿Y esa para darle un estilo, mi amor? ¿Esa? No, esa chubomba. Ah, sí. Ah, ella. Ajá. Ah, pero sí lleva su tiempo, hombre. Ah, lleva su tiempo. Ah, lleva su tiempo, hombre. Porque son varios globos. Sí, usted. Ajá. Y duelen los dedos. Sí. Ah, ah, ah. Eso es lo duro. Va, que la yema los dedos, va. Miren, va a ser que ya estos pelados. Y está todo rojo. No le digo, pues. Pues laderan. Es que lastiman, a la verdad. Ajá. Es que uno solo puede inflar, hombre, sinceramente. Ya no es con pita. En cambio, con pita cualquiera puede. Y puede hacer el nudo. Ajá. Ajá. Uno solo puede inflarlo, puede ya amarrarlo y todo, pues. Ya más nos encarga. Sí, bueno. Y como ella tiene un poco de conocimiento en el adornado, pues. Nosotros solo para inflarlo, va a ti. Nosotros solo para inflar nada más. Es cierto. ¿Para qué vamos a mentirle al público? Solo. ¿Este es lo más, digo yo? ¿Y eso para qué, mi amor? Para ponerlo en un muro. Oh, ya, ya, ya. Sí, sincero. Vale, le voy a dar un enfoquito. Le voy a dar un enfoque. ¿Cómo se ve? Y aquí falta. Y es que aquí falta, amigo. Aquí falta. Aquí no van a decir ustedes que aquí. Ajá. Aquí hace falta cosas todavía. Ajá. Miren, pero ¿cómo se ve ya esto? Componiéndole lo que todo se compró. Corazones. Este, primero Dios. Para la noche va a estar más lujo. Ah, para la noche va a estar más lujo. Va a tirar más lujo. Ah, sí, es cierto. Pues así me lo han pedido y así lo estamos haciendo a ti. Ah, sí. Así como se nos piden, así lo vamos a hacer. Ajá, a ver, le dicen un encargo a usted, lo tiene que hacer a ti. Ah, sí, ya saben que hay cumplido lo que la misión fue. Si no, está jodido. Mision cumplida. Mision cumplida, soldado, dijo uno. Eso. Sí, ya saben. Jejeje. Es cierto. Voy a poner tape para que siempre digan algo. ¿Abajo? Ajá. Ah, ya, ya. Sí, sí, voy a usarlo. Y eso, mi amor, y es cierto que así vale, así se llama eso? Sí, es tape doble cara. ¿Tape doble cara? Porque en las dos caras tiene tape. Sí. Ajá, en la espalda y en frente. Ajá, ¿eh? Miren, amigos, cómo se llama. De repente deja un comentario, no sé si así dice doble cara. Ajá, allí. Doble, aquí, esto sí lo entiendo que es doble. Aquí dice doble, yo digo que doble. Pero cara, no sé. Doble. Doble click, ¿te dice? No. O doble flip. ¿Sabes? Doble, doble sí está, pero cara, mira, no. Este pedacito de. Doble click, Dios, a la cara. Este pedacito de medio. Doble stitch, algo así dice. Doble kick, no, doble tick. Ah, a ver, es tick o kick o kick o saber. O mico. ¿Ve? Aquí, pegamento. Ajá. Se corta aquí. Ajá. De ahí, se le saca el otro. Ah. Y ya tiene tape en las dos caras. Sí, bueno. Esto se pega en la pared y esto pega en la pared. Sí, bueno. Ah, ya, ya. Tómalo. Ahí está. O sea, que lo que pegó ahí, va a ir a pegar en otro lado. Sí, en otro lado. Ah, sí, pues, así es, batillo. Sí, así es. Ah, usted, le digo yo. Usted, le digo yo. Eso es mentira. Y cuando uno dice, pasen el tape, pasen el doble cara, te están hablando. Te están hablando. Sí, así dicen los guiros. Y cuando yo pido, pasen el tape, pero doble cara. Y yo, 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 te están hablando. O si no, chepe, chepe, te están hablando. Chepe dice, no, chao, del tape, pero doble cara. Vaya, ahí está, dice, doble cara. Estos guiros, hombre. Eso. Ahí estamos. Bien aguantote, bien aguantote. Bien aguantote, digo yo. Solamente que vean un gran aireado, se lo va a dar. A ver, no, se va a dar. Ahí estamos felices y contentos. Y pues, y eso, mi amor. ¿Ah? Y eso. Son el te amo, va. Son corazoncitos. Ah. Aquí hay una pajilla. Una pajilla. Porque a veces no vienen todos. Ahí vamos a pegar un corazón. Es cierto. Bueno, estamos dando todo de nosotros porque sinceramente no tenemos más manos. No, pues. Ajá, y cuesta, tío. Solo un para inflar. Y la única ayudante era la quinta. Ajá, pero. Y sinceramente nosotros machos solo para inflar, tío. Solo para inflar. Ajá. Y como. Y es para hacer el solitón ahí si no le hacemos. No le hacemos. No solo uno trae, va. Solo uno no trae esas cosas. No, no. Revise aquí, ven. En este. Toquelo. Ahí hay otro palito. Vaya, entonces. Va, entonces continuamos, tío. Está bueno. Y ya volvemos. Ya volvemos. El punto final. Aquí le voy. Adiós, mi amor. Adiós, tío. Adiós, bendiciones. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.